El próximo 15 de septiembre serán entregadas las instalaciones del pabellón El Amor de Chile, así lo confirmó el director nacional de ProChile, quien en una visita inspectiva al recinto junto a la Intendenta Regional y pequeños productores locales conocieron los avances de esta obra. Este pabellón a partir de la primera quincera de septiembre va a estar totalmente habilitado y una de las ideas que tenemos es también darle un regalo a la comunidad local, pero también al gran flujo de turismo que tenemos en la región, de que puedan conocer lo que hicimos durante la exposición universal en Milán, que no todos los chilenos y chilenas tuvieron la oportunidad de viajar a Milán, por lo tanto queremos dar un plazo que sea prudente, en la cual puedan gozar y ver lo que fue esta experiencia en Europa. Plazo que se estima de seis meses, donde se mostrarán los productos y esquema de funcionamiento que se utilizó en el viejo continente. Después de eso comenzará a funcionar bajo una lógica de comercio justo, donde aún no está definido quién estará a la cabeza, donde deberán estar presentes las universidades, empresarios y cooperativas. Tuvimos muchos los que no tuvimos la ocasión de ir a Milán y de poder ver esto, y aquí que esto se va a establecer igual que estuvo allá, como decía anteriormente, que no iba a faltar ni una olla ni una cuchara, entonces eso es muy importante, y que más que van a participar muchos actores. La gran novedad, mientras tanto, fue el anuncio del cambio de nombre del pabellón El Amor de Chile, por otro, según la autoridad, que represente a la Araucanía. Ahora va a tener un nombre que sea ad hoc, de acuerdo a nuestra propia identidad, así que vamos a hacer una invitación a los establecimientos educacionales de educación media, para que ellos nos propongan el nombre que nos represente más, y en eso también vamos a concurrir con el apoyo especializado de ProChile. Para el cambio de nombre, los plazos aún no están definidos, lo único claro hasta ahora es que el término de las obras y entrega se concretará la primera quincena de septiembre.